Os presentamos el nuevo anillo Fénix, con diamantes extraídos de nuestras mejores minas africanas. Elaborado artesanalmente por las manos de nuestros mejores niños en Asia. Y distribuido por las mejores mafias europeas. Llame ya y pague mensualmente si le intereses por mucho menos de lo que imagina. Fénix. Dos quirates de imperialismo en tus dedos.